La presión de no ir, Campaña, saca a la arquera, Boboril. Ubicado como suele hacerlo con sabiduría, Diego Miguito sobre la derecha, apuró el remate. Nico Sánchez, tienen 24. Zaglefi entregándola para Martín Campaña, levanta Campaña, espera Leandro Fernández, el antecedente. Dibastiano, Gustavo. ¿Pero quién está detrás del arco de Zaja? Mastrangelo. Saca al arquero Campaña. Tiene aún meta. Bien, era foul esto, no lo indica de ese modo. Belligoy, sale Campaña, Pellerano, levanta con Campaña, recibe el golero, puesta, apura no ir, abierto Tagliafico. Jugaron juntos en el bánfiel de Matías Almeida. Sale el arquero Campaña. No ir cuando no ir iba a controlar la pelota. Centro de Abue, Campaña, a muy señor de la situación. Van a encontrar su magia en el clásico. Ahora te toca encontrar tu magia a vos. Presta atención a la tanda que el arco, ¿eh? Va, va, va. Campaña. Se queso lo... Cuesta. Martín Campaña. A buscarla, va Toleda. Entraron bien para no ir. Va al centro, Campaña. Saca Martín Campaña buscando la réplica con... Leandro... Espera que viene Oscar. Sí, señor. Levanta Romero, sale Campaña. El arquero asegura. ¿Quién se viene? Martín su palo izquierdo. Y ahí va. Su ángulo superior derecho de Campaña. Se desvía la barrera de Campaña. Se queda atrás a Aquino. Tiene el gol Romero. Hagan lo mismo del otro lado, que tenemos charla con picada Paladini. Para rato. Empezó a garuar, ¿eh? Romero, Romero desde lejos. ¡El arquero! Salva Campaña. Estaba jugando. Lisandro López. Pizzerano. Martín Campaña. Otra vez para Pizzerano. Frente a San Lorenzo como local. Y después en la 14 con gimnasia. Sacó Campaña a buscarla, va a ver a salta. Lisandro López. Romero para el licha. Lo tiene Lisandro López. ¡Gol! Romero me pongo de pie porque me está para aquí. Bien la cabina, bien el centro. ¡Está Campaña! Bloqueo de Tagliafico. Le queda a Roger. Abajo. El ciro a ciro. Bueno, ya ahora, además del juego, hace méritos con las llegadas. Se desploma. Vira. Se apoya en el arquero. Saca Campaña. Tres más. Arriba para buscar la Bismarra. Yerbel amaga. El centro cerrado. ¡Oh! Campaña. No da rebote. Excelente el arquero. Mete la contra para Aquino.